Hola, buenos días, alumnos de segundo grado. Vamos por la última sesión de esta semana, es nuestra quinta sesión y es 24 de abril. Y pues bueno, es algo que ya se va poniendo un poquito más complicado, pero está sencillo y yo sé que ustedes lo van a poder hacer, ¿sí? Se trata de que nosotros tenemos que entender lo que había detrás de esas leyendas, qué sucedía antes, el trasfondo histórico de esas leyendas, por qué los personajes se comportaban de esa manera, por qué pensaban así y por qué sucedían esas cosas que nos cuentan las leyendas, ¿sí? Esa es la primera parte que vamos a hacer, vamos a tratar de investigar qué sucedió detrás de alguna leyenda famosa. Y en esta ocasión les pido que investiguen la leyenda del Callejón del Beso, estoy segura que la conocen, pero sí va a ser importante que ustedes la revisen, la lean, para que entiendan un poquito más qué es lo que sucedía, ¿sí? Porque era así ese personaje y necesito que la lean, que la busquen y también se van a enterar por qué es uno de los lugares más buscados cuando uno va a Guanajuato, ¿no? Entonces creo que va a ser de mucha ayuda que nosotros leamos esta historia, que leamos esta leyenda y pues sobre todo nos va a servir para realizar este cuadro que vamos a hacer el día de hoy. Ustedes lo tienen ahí en sus indicaciones, en sus actividades y como es costumbre ya, vamos a regresar en la tarde para poder trabajar este cuadro de mejor manera, ¿sí? Son cosas un poquito sencillas lo que les piden, pero quizá vamos a encontrarnos con que a lo mejor no vamos a saber muy bien qué es lo que vamos a poner en determinados espacios del cuadro, pero para eso vamos a hacer el siguiente video y traten de contestarlo, traten de contestarlo ustedes, lean la leyenda, traten de identificar lo que les pide y más adelante pues vamos a trabajar en él. Gracias.